de que el PRI ya pactó con el Secretario de Gobernación, igual que se dio en el caso del quinto transitorio y va a salir en próximos días el PRI con la noticia de que tienen una contrapropuesta de reforma electoral que va a afectar facultades sustantivas del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Oficial de la Federación que va a lastimar al Instituto y que es un hecho absurdo, inédito porque en vísperas de la elección presidencial nunca hemos tenido una reforma electoral, por la sencilla razón de que nadie quiere poner en riesgo la certeza de la elección siempre se han hecho estas reformas electorales, primero recogiendo la voluntad de la oposición, de las minorías, de la sociedad y después siempre se han tenido la oportunidad de probarlas en elecciones intermedias así fue en la reforma electoral del 96, así fue en la reforma electoral del 2008, 2007 y así ha sido en todas las reformas electorales trascendentes que ha tenido este país cualquier reforma, cualquier grado de afectación que haya al INE pone en riesgo la elección del 2024 y la democracia en México aquí no hay de que negociamos a afectar poquito al INE o se le hizo un daño menor creo que es muy preocupante y que la sociedad tiene que presionar, ya no a nivel partidista porque es evidente que la dirigencia del PRI está entregada a Morena, pero sí a las legisladoras y a los legisladores y nosotros apostamos a que haya un bloque legislativo sustantivo en defensa del INE, en defensa de las actuales condiciones por una sencilla razón, no es el momento de una reforma electoral, no hay condiciones para discutir ese tema hoy se da a conocer que el gobierno le inyectó, si queremos hablar de austeridad, 534 millones al aeropuerto Felipe Ángeles para ocultar las pérdidas la semana pasada dieron a conocer las pérdidas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad que en tres meses equivalen a tres años de presupuesto del INE la verdad es que no hay ninguna justificación para seguir lastimando al Instituto Nacional Electoral que además es una conquista de las ciudadanas y de los ciudadanos de México no solamente de los partidos ni del gobierno pero el hecho de que ustedes se marginen de... ¡Gracias!